En la mitad de la cancha, se desató una batalla campana en la mitad de la cancha Corre Benjamín Domínguez y se están tomando golpes de puño los futbolistas universitarios y de gimnasia Brown Casa, jugadores de gimnasia y universitarios se fueron a los golpes Gimnasia buscó empañar la fiesta universitario y tras la clasificación El cuadro argentino no pudo asimilar la derrota y buscó desatar la frustración con violencia Y con un desatado Leonardo Morales quien buscó cobrarle todos los amayas que le hizo Antipolo Pero tampoco pudo agarrarlo finalizado el partido Pero se encontró con José Carvalho quien primero intentó calmarlo Pero después fue atacado por el resto de los jugadores de gimnasia Por su lado, Cristian Tarragona también buscó sacarle la bronca de encima Enfrentando no solo a los jugadores de universitario sino también al equipo de seguridad Pero tuvo que ser contenido por Jorge Fusati quien buscó en todo momento frenar la violencia pero sin resultados Le pegaron entre dos al utilero y había que defenderlo Si agarran entre dos al pobre utilero hay que defenderlo pero todo eso queda en la cancha Ellos empezaron porque estaban picones por el partido Que estaba para cualquiera de los dos Yo creo que las peleas quedan ahí y son cosas del fútbol Dijo algo corso sobre el final del problema En otro momento Tomás Durso, goleero de gimnasia Buscó agropar a sus compañeros mientras los temas festejaban en un lado del campo Pero el desorden volvió a imperar con episodios violentos en el centro del campo La Comebol analizaría posibles sanciones Lo complicado para universitario y deportes viene ahora Porque la Comebol analizará minuciosamente las imágenes del estadio mundial Para determinar qué jugadores participaron en la greca Y quiénes podrían ser sujetos de sanción Además de la conducta de los hinchas contra el equipo rival al final del partido Que podría ir a una simple multa a una sanción del colosio de Ate ¿Y tú qué opinas de este suceso? Déjanos saber en la cajita de comentarios Si te gustó el vídeo dale like ¡Suscríbete al canal!